El veganismo es una práctica que rechaza la utilización y consumo de todos los productos y servicios de originalidad. Ellos no quieren ni huevo, ni la miel. Yo no soy vegano. Trataré de entender lo que quiere decir ser vegano. Aquí, junto a ustedes, aquí, en Saber del Sabor. Yo participo a ti, aprendiendo tú con amor, el saber del sabor. ¿A Merca? ¿Verdad, señor gastrónomo? Sí, mamá, espérate un momento. No sé si está lista la conexión con Merca Santo Domingo. ¡Claro que sí! ¿Estás Rodolfo ahí? Rodolfo, buen día. ¡Buen día, Rodolfo! ¡Oh! ¡Buen día, Rodolfo! $1,65 la libra. Estos son los buenos precios que están aquí en Inputidos Alimentos Joaquín Light en el Merca Santo Domingo. Ven, compruébalo tú mismo. No te vas a arrepentir. Ahora vamos a ver lo que preparamos. Siempre cosas buenas en el área de frutas y vegetales del Merca. Y por aquí estoy yo en el área de frutas y vegetales del Mercadar. Los buenos precios que tenemos para ti, berenjena. Óyeme, buenísima. $20 pesos la libra. El pepino, $15 pesos la libra. La zanahoria, óyeme. $23 pesos la libra. La cebolla roja, la tenemos buenísima. $38 pesos la libra. Tenemos también, oye, un repollo buenísimo. $40 pesos la unidad. Estos son los buenos precios aquí en el Merca Santo Domingo. Del productor al consumidor. Síguenos en Instagram. Arroba Merca Santo Domingo. R.L. Máximo. Chef del Mandir, paso con ustedes al estudio. Que siga lo bueno en saber. De sabor. Así es, Rodolfo. Y qué mejor que ir a Merca para hacer lo que son estas recetas saludables enero 2020. Y también estas recetas que vamos a ver hoy veganas, señor gastrónomo, ¿verdad? Y para esto vamos a tener lo que es a un chef dominico italiano. Señores, Ray. 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 ¿Qué podría ser? Mira. Ray Artu. Ray Artu, ¿verdad? Ray Artu. Jovencito, señores. Nació en el 85 y me dice que todo lo que sabe se lo debe a una persona. Nosotros siempre tenemos un mentor o una mentora, ¿verdad? Y en este caso, Ray se lo debe a... A doña Telma, mi abuela. Tu abuela. Mi abuela. Eso es así. Nada, vamos a trabajar. Ya tú nos vas a decir cuáles son los ingredientes que tú vas a necesitar o que vas a utilizar para trabajar lo que es esta receta. Que también nos vamos por las partes asiáticas, ¿verdad, Ray? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Los ingredientes, entonces? Bueno, los ingredientes de la receta que vamos a hacer hoy, porque estamos mezclando una receta, digamos, una base italiana con algo más asiático. Vamos a hacer el raviolo gyoza, pero con una base italiana. ¿Cómo lo llamaste? Gyoza. Gyoza. No, no. Gyoza. Gyoza. Mira. Ese es el... Gyoza. A ti te influenció la cosa italiana, porque se dice... Pero se puede llamar mandú. Sí, es mandú. O donplín. No. Aquí en Dominicana es parecido a un donplín. Por favor, señor director, me le pone lo original, lo original. Gyoza. Ajá, es tan fácil. Ya así. Ya así. Ok, el arco italiano, vamos. Ya escucharon. Hay que decir una cosa, porque en su origen es chino. Y la versión, al menos por lo que sé. Cuidado que tenemos dos japoneses allá. No, yo vine a aprender, por eso vine, porque yo estoy siempre aprendiendo. Ah, está bien. Si es una receta, esa receta se puede utilizar tanto en Corea como en China y en Japón. Ah, también aquí, señor. También aquí lo estamos utilizando y el nombre es ravioli, porque la forma que le va a dar es una forma de ravioli. Sí, 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 de ravioli. Ok, vamos a continuar entonces con los ingredientes. ¿Quién lo inventó primero, los italianos o los japoneses con chino? Bueno, yo no voy a poner que se haga otra guerra entre Japón y Italia, vamos a dejar eso ahí. Está bien, está bien. Además, porque hoy estoy en minoría aquí, porque hay dos japonesas por ahí, así que no es el caso. Ahorita le vamos a hacer ver, o sea, las opejas nos pueden explicar en sí de dónde, o sea, el origen, vamos a decir el origen, porque cada receta, cada plato tiene un origen, ¿verdad? Perfecto. Vamos. Bueno, nosotros vamos a mezclar diversas culturas y diversas cosas en esta receta de hoy. Dijimos, hicimos ya una base, que es la base que se hace el ravioli en Capri, que se trata de hacer agua hervida para, en cierto modo, precocer la pasta. La que podemos ver. La pasta ya la tenemos aquí. Bien, ok, vamos a traerla, vamos a traerla. Es una forma, como tú vas a ir a preparar unos ravioli, claro está. Sí, sí. La masa de los ravioli requiere de huevos, esta no requiere de huevos. Esta no requiere de huevos. Ok, una técnica que tú utilizas, o que se utiliza para trabajar esta pasta. Bien, que con agua. Agua, esto tiene solo un poquito de agua a alta temperatura, estamos hablando de agua que esté hirviendo. Y harina. Ok, los demás ingredientes, porque ya Ray trajo una receta que requiere de un poquito de tiempo. Sí. Ya trajimos, o ya trajiste lo que fueron los ingredientes preparados. Ya, preparados. Solo para explicar y hacer. Pero le vamos a explicar. Exacto, entonces, pero dime los ingredientes que vamos a utilizar. Perfecto, allora, entre los ingredientes de la receta de hoy, que es una receta bastante fácil para hacerles entender lo que es la cocina vegana, hicimos una boloñesa vegan con carne triturada de soya, al interno tiene todos los ingredientes clásicos de la boloñesa. Que lleva una boloñesa. Y para dar un poquito más de sabor, usamos un poquito de salsa de soya, la cual le da la sapirita, le da también el toque de umami, que es otro gusto, es un gusto más saborito. Ok. Clásico, sea de la cocina oriental, pero también en Italia lo usamos. Ok. Tenemos, ya yo me hice esta pequeña base, apunto con la salsa de soya, hice un hummus. Con auyama, ya todos sabemos cómo se prepara un hummus. Perfecto. Veo que tiene un caldito ahí. Esto es un aceite, esto es un aceite a la clorofila para complementar, la clorofila es el pigmento que da los vegetales, está donde quiera, digamos es la sangre de los vegetales. La clorofila es verde, porque lo que estamos utilizando. Pero en la planta en general. Exacto. En el caso aquí no, aquí tenemos más caroteno, que contribuye a la vitamina A, nos da tanta vitamina A. Ok, entonces ahorita vamos a regresar aquí. Perfecto. Vamos a regresar, vamos a continuar. Podemos, podemos en el mente que estamos aquí decir algo, va a utilizar la cúrcuma y nosotros hemos preparado una capsulita. No la cúrcuma, no la cúrcuma, estamos utilizando el jengibre. Ah, perdón, perdón, el jengibre. Jengibre. Pero entonces la cápsula que hicimos, ¿para qué era? Para el jengibre, señor gastrónomo. Ay, oh, 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 es que yo estaba bromeando, no se preocupe, yo estaba bromeando totalmente. Vamos a ver la cápsula del jengibre. Y no me diga que estoy confundido porque no estoy confundido. ¿Era cúrcuma o jengibre? El jengibre. Ahora ya lo digo. El jengibre es una planta de la familia de las sinciberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. El jengibre se originó en los bosques lluviosos tropicales del subcontinente indio al sur de Asia. Como una de las primeras especias exportadas de oriente, el jengibre llegó a Europa durante el comercio de especias y fue usado por los antiguos griegos y romanos. Su cultivo se mantiene entre los productores más grandes del mundo, incluyendo India, China y otros países del sur de Asia. Numerosos parientes silvestres todavía se encuentran en estas regiones, así como en regiones tropicales o subtropicales del mundo, como Hawái, Japón y Australia. El jengibre se utiliza en la cocina asiática y en la mayor parte de la cocina del mundo. El jengibre, tiernos, son más jugosos y carnosos, con un fuerte sabor. Se suelen conservar en vinagre como aperitivo o simplemente se añaden como ingrediente de muchos platos. Las raíces maduras son fibrosas y secas. El jugo del jengibre es extremadamente picante y a menudo se utiliza como especia en la cocina china para disimular otros aromas y sabores más fuertes, como los mariscos y la carne de cordero. También se usa para tratar afecciones gastrointestinales, como el cólico, la diarrea, la inapetencia, la indigestión, la flautulencia o las náuseas. El jengibre es un alimento con grandes propiedades medicinales. Así es, así es mi gente, gracias. Y ya le dije, yo no le dije hoy, póngase ese mandir y saque ese chef que hay en usted. Raif es dominicano, pero a los tres años emigró a Italia, ¿verdad? Cuatro, cuatro. Ganó él, son cuatro. Él no sabía ni decir buen día en español cuando lo llevaron a Italia y le dijeron que tenía que decir buongiorno. Ahora, el problema es que volviendo para acá se encontró que ya lo oí yo y ustedes también en la casa, que cada siete palabras en español saca una en italiano. No se da cuenta, pero es así que te está moviendo. Así es. Seguimos, seguimos. No, es que vamos a seguir. Vamos a presentar a nuestros invitados y ahorita seguimos trabajando con lo que... Es una receta muy fácil de trabajar. Vamos con los invitados. Está bien. Aquí yo tengo esa maravilla. ¿Puede, por favor, levantarte un momento, Eiko? Porque Eiko que tenemos aquí es vestida exactamente como se viste una japonesa. Eso es un... ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es un kimono. Es un kimono que tiene su mochila atrás. ¿La ven? ¿La ven la mochila atrás? Esa. No te estoy... No estoy tomando por el pelo. Yo lo hago con cariño, sea bien claro. Pero eso es uno de los trajes típicos de los japoneses, no de hoy en día, me imagino. Es para recordar cómo era Japón una vez, cómo era más calmo, más tranquilo, no es con la actividad de hoy que tiene. Entonces, Eiko que está aquí se llama Coco Bun y es... Ella, vuelve, vuelve a sentarte. Ella es la presidenta de una asociación que se llama Fodomu. Esa Fodomu que es... ¿Dónde? ¿Perdón? Fundoni. ¿Con la N? Sí. Fundoni. Ahora, es claro. Esta que está aquí se llama Lorraine y me está tomando por el pelo. Porque yo le dije, tómalo con calma, aquí no es serio, pero mira cómo la están tomando. Está bien. Fundoni es una fundación que se ocupa de... La Fundación Dominicana Nikkei se dedica a la promoción de la cultura japonesa con el apoyo de la Embajada de Japón. Con el apoyo, pero no es parte de la Embajada. Es una fundación que trabaja promoviendo la cultura japonesa aquí en República Dominicana. Así es. ¿Esa misma Fundoni existe también en Alemania? No. Solo en República Dominicana. Exacto. Y eso es muy importante. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Bueno, hacemos actividades, tenemos un comité, dependiendo de los intereses del grupo, hacemos actividades en pro de la promoción de la cultura japonesa. Una de estas actividades la tenemos ya lista. Exactamente, para el sábado. Ok. Entonces, miren bien, este sábado se inicia, se empieza la exposición de... De los calendarios japoneses. De los calendarios japoneses que van a ser en... En la Galería 360. Pero tengo que decirte todo yo. Sí, me tienes que ayudar. Y entonces, en la 360, en la sala grande de la 360, ya el año pasado estaba. Sí. Es muy bonito. Si ustedes pasan totalmente gratuito, claramente, van a ver cómo los japoneses ven el año 2020, que es importante. Lo van a ver con muchos dibujos, muchos calendarios. Y tú vas a estar así. Estamos... Estamos viendo, señor gastrónomo, estamos viendo un pequeño videíto que teníamos con relación a lo que es esta exhibición... Del calendario. Del calendario 2020, ¿verdad? Que cada... Tengo entendido que cada imagen en ese calendario tiene un significado para ustedes. No, hay varias imágenes, ya sea de ambientes, por ejemplo, de montañas, todo depende. De paisajes de allá. Sí, claro. Para hacer ver lo que es. Yo puedo decir ahora a ustedes, tenemos que ir a publicidad, pero un momento solo para explicar que tengo un profundo respeto para Japón, porque hemos tenido en este programa, en los programas anteriores, embajadores de la Embajada de Japón, y piensen bien que uno que vino una vez, puede ser que tú no sepas eso, pero es muy bonito, uno de los embajadores que vino al programa dio una gracia particular de pie a los ciudadanos dominicanos por lo que hicieron cuando fue el temblor de tierra que hizo explotar la... En Fukushima. En Fukushima, exacto. Y mira, me conmovió. En el momento en que lo hizo, me conmovió porque un embajador normalmente, créame, lo sé porque tenemos los italianos, los alemanes, los franceses que llegan aquí y dicen que podemos hacer. Y después de tres meses están ya pensando, yo soy embajador, a mí no me toca, tranquilo. Este hombre me demostró que la humildad es una calidad muy importante en la gente. Y ahora quiero saber su calidad cuál es. Mire bien, ¿cuál de estas porciones de magnesio es recomendable para un adulto? No un maduro, un adulto. Yo soy maduro. 320 miligramos diarios, 240 miligramos diarios o 700 miligramos diarios por un adulto, el magnesio. Son tres, ya la digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quieres tú saber cocinar? Y para saber cocinar, ustedes tendrían que saber cuántas porciones de magnesio, cuánta cantidad de magnesio es recomendable para un adulto. Son 320 gramos, señores, 320 gramos. El magnesio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, pues es fundamental para tener mayores niveles de energía, de fuerza. Regular el azúcar en la sangre es clave en distintas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, en todos los suyos y los míos. Propagaz le está vendiendo un producto particular ahora. Vamos a ver qué hace Propagaz. El 22 de marzo tenemos la extracción de 10 equipos Tartarini, completamente italiano, es de la más alta calidad, que Propagaz va a regalar a todos los utentes y clientes de Propagaz que compran por lo menos 500 pesos de gas que lo pone en el carro. Entonces, así van a sacar lo que tiene viejo y van a poner lo que tiene nuevo, que es de Tartarini, que es el número uno en el mundo. Ahí no tienen problema. Ahora que tenemos que hablar, tenemos que decir que... Lindo porque esta noche una amiga, hoy es una amiga que paga el vino. Ella sabía su música y se la ayudó. Norka Vigla está aquí con nosotros hoy, la bellísima morena, que ella dice que es solo una rubia, un poquito más oscura, no es verdad. Ella es la misma morena de siempre, estupenda mujer, que tiene una sonrisa grande y linda. Y tiene también hoy un vino que no es ni de aquí ni de allá. Es Tarapacá. Así es. Presentamos el Tarapacá Gran Reserva Merlot. Es de chileno. Es un vino con características frutales, frutos rojos, mora, ciruela, cereza. En boca tiene también notas a chocolate, especiado por el paso de barrica. Le da unas notas dulces. También tiene especias como nuez moscada, vainilla. Y es un vino de cuerpo medio y bien agradable al paladar. Lo distribuye Cava Alta. No, Álvarez Sánchez. Cava Alta lo vende. Lo distribuye Álvarez Sánchez en su tienda de Cava Alta. Exacto. Ahí Cava Alta que casi está listo para abrir la parte nueva, estupenda que tiene. Y allá más o menos, no sabemos cuánto cuesta, pero no es un... Está entre los mil cien pesos. Es un gran reserva. Es un gran reserva, quiere decir que es un vino que tiene mucho trabajo, mucha gente que lo sigue, muchas barricas que cambian. Sí, tiene su paso por barrica que le da un potencial de guarda y le da esas notas dulces, notas achocolatadas, lo afina un poco los taninos y es un vino bien agradable. Ahora te lo digo. Podemos aislar ese vino vaciándolo, ¿verdad? Esperamos un momento, yo hago una cosa. En lo que máximo sirve el vino, quiero aprovechar para decir que la Asociación Dominicana de Sommelier abre las inscripciones para su diplomado de este año 2020 a los interesados de hacerle el diplomado de sommelier. Los requisitos son ser mayor de edad, ser bachiller y estar vinculado al área. ¿Qué significa estar vinculado al área? Que debe ser empleado de hoteles y restaurantes para que así la información llegue a las personas que tienen que llegar. Porque a veces se inscriben personas que no están vinculadas al área, van dos o tres días, no vuelven, porque el mundo del vino es muy amplio, hay terminologías que no manejan, por eso lo estamos haciendo de esa manera. Debe de estar vinculado al área para que puedan aprovechar el diplomado. Lo que quiere decir que yo no puedo inscribirme. Ni yo, Max. Yo quería aprender esos frutales, esos taninos y esas cosas, pero ya. No la interrumpa porque la maquinita sigue. Sigue, sigue, sigo, sigo. Pueden inscribirse a través del correo de la Asociación Dominicana de Sommeliers, Sommeliers, así mismo como suena, con doble M y S, SommeliersRD, arroba gmail.com, o a mi correo, NorcaVis, la Norca con K, arroba gmail.com. Ahí tienen la, ahí tienen, ahí sí. Toda la información, toda la información. Ahí tienen la idea. Mientras ustedes están buscando esas páginas para inscribirse en estos cursos, tenemos también a la bellísima doctora, que es la que nos va a responder esas preguntas hoy de veganismo. Ay, sí, esa pregunta maravillosa que nosotros digamos. Todo lo relacionado con la persona que, en todos los casos, la persona vegana que no come carne. Entonces yo le pregunto a la doctora, ¿cómo se puede sustituir la vitamina B12 de la carne? Mira, las personas que son vegetarianas solamente, que no comen carne, pero que incluyen huevos y que incluyen leche, entonces adquieren la vitamina B12 a través de los huevos, los lácteos y todos sus derivados, los quesos y eso. Pero la gente que prefiere comer solamente productos de origen vegetal, los llamados veganos, esos sí necesitan suplirse a través de algunos cereales. ¿La vichuela no basta? No basta. ¿La vichuela no basta? ¿La cerveza tampoco? No, no basta. Debería tomarse una barrica de cerveza. Entonces, esas personas necesitan... ¡Ah, no hay problema! Suplementos vitamínicos. A veces vienen en pastillas, vienen en jarabes, y muy importante es que esos suplementos sean solo de vitamina B12, porque entonces tenemos una hipervitaminosis cuando consumimos grande cantidad de vitamina A en la dieta y además la agregamos en los suplementos y de otro tipo de vitaminas. Así es. Nosotros tuvimos aquí un chef vegano simpático, muy simpático, Gaetano Gregorio, que vino dos o tres veces a presentar, y él decía, el ERA es altísimo, es tan alto que yo tuve que ponerme un peldaño ahí. Ok, sabemos, señor gastrónomo, que usted es pequeño. Sabemos que usted es pequeño. ¡Ay, lo dijo! Y entonces, él hablaba del hecho que ni le servía las vitaminas B12 en pastillas en árabe, que él lograba con lo que está adentro de los vegetales, de estar, de sentirse bien. Es una discusión que nosotros tuvimos, yo era la parte contraria, soy honesto, porque para mí la vitamina B12 de la carne es insustituible totalmente. Es insustituible. Pero él decía que era igual y era bastante consciente, porque era una persona que hablaba bien y hablaba profundamente. Y se veía saludable. Y se veía saludable. Entonces, se va a ver, señor gastrónomo, se va a ver muy saludable, y me va a responder esta pregunta, que cuál es la diferencia entre vegetariano y vegano. Uno es un extremista y uno es un político de centro. Está bien. ¿Qué te puedo decir? Un vegano es la parte extrema de un vegetariano, que no come carne, pero le da al pescado. Muchas veces le da al pescado, le da a la miel, le da al huevo, le da a todo lo que puede recuperar de los animales sin procurar la muerte instantánea del animal. Entonces, el vegano, nada de todo eso. Piensa que los veganos son dos, María. Está un vegano normal y uno que es tremendo, que come solo crudo. Solo que es tremendo. Ni cocina. Entonces, comiendo solo crudo, yo lo quiero ver cuando come el trigo. El trigo verde, está el guandule. O sea, señora, perdone, que estamos hablando de lo que se está comiendo, lo que se puede comer es verde. Por ejemplo, el guandule, yo me lo como crudo. Ok. Lo que es la bichuela, la bichuela fresca, se puede comer cruda. Lo que es el... Señora, si usted come, perdóname, no quiero ahora entrar en... La gemolacha, yo me la como cruda. Si usted se come la bichuela fresca, la verde que se encuentra en el supermercado, que está recién recogida. Claro, claro. Le va a dar... Le va a dar cual alguno problema estomacal. Pasarlo, pasarlo por agua, lo que decimos en cocina, lo que es, digo, lo que es blanqueado. Entonces, si nos vamos por este lado, ya que estamos hablando de las partes veganas y todo, todo lo que tiene que ver... a todo lo relacionado al vegano, vamos a trabajar con esta receta. ¿Qué le parece si queremos comer y probar hoy? Sí, pero podemos hacer una pregunta rapidísima. ¿Tú eres vegano, Rey? Todavía no, pero estamos cerca de ahí. Basta, basta. Estamos cerca. No es vegano, pero el trabaja, le gusta trabajar con la cocina vegana. Vamos a hacer entonces lo que son estos discos para rellenar y para hacer lo que es esta receta que tú estás trabajando hoy. ¿Cuáles son tus pasos? Bueno, como decíamos inicialmente, esta pasta está hecha con harina, harina de trigo clásica y agua, preferiblemente agua hirviendo. ¿Por qué? Porque va a activar la parte del almidón, lo va a precocer. No sé si notas, tocando esta pasta, recuerda casi la plastilina cuando éramos pequeños. Sí, sí. Es bastante elástica, es extensible. Tiene la facilidad esta pasta, que cuando se va cerrando la pasta, sabes que tiene un problema de oxidación con el aire. Esta pasta no se te seca prácticamente. Esta pasta, según la vas haciendo, se sigue sellando sin problema. Sin problema. No es como, por ejemplo, la que hacemos, la que utilizamos para hacer los raviolis, que siempre tiene que estar cubierto con una toalla o si no con papel film, para que no coja humedad y se vaya resecando. Exacto, porque el aire es el enemigo número uno de la pasta. ¿Por qué? Porque da paso a la oxidación y de consecuencia se van haciendo las pequeñas crepas y lo vemos según las vamos cocinando. Ok, yo veo que aquí en tu biografía tú dices que tú tienes una definición para la cocina. Yo creo que cada chef o cada cocinero tiene una definición. Me gustaría saber, y también al público hermoso que está ahí, que no está viendo, miren qué imagen más linda. ¿Cómo tú defines tu cocina? Bueno, yo diría que mi cocina es una cocina viva, ya que yo trabajo mucho en el área de fermentación y por eso me adentré bastante en la cocina vegana, porque me daba mucho espacio para los germinados, para todo el tipo de fermentación. Eso me hizo acercar, aparte de la cocina italiana, mediterránea, también a la cocina asiática. Y bueno, trato de mezclar las dos bases. Pero Rey, recuerda que la cocina mediterránea, se come carne. Sí, sí. Y el detalle que yo estoy tratando de hacer entender es que nosotros podemos, sin renunciar al sabor, podemos igualmente hacer una base vegana, vegetariana para nosotros. Estoy de acuerdo, pero perdóname, si podemos hacer una, pues excusa María, si podemos hacer una toma de los dos aquí, mira allá, mira allá, y dile que un camarón al ajillo no te va a gustar. Pero mira, tenemos esta boloñesa que Rey ya trajo preparada, y él estaba diciendo que los mismos ingredientes que tú vas a utilizar para una boloñesa, lo único que va a sustituir la carne por la soya. Perfecto. Yo le invito, mira, lleguen aquí rápidamente y lo prueben. No se nota la diferencia. No se siente. No se siente, perdón, no se siente la diferencia, señores. El sabor es prácticamente auténtico. Bien, entonces mira, mientras seguimos acá con lo que es hacer la masa para trabajar estos raviolis. La está cortando ahora. Sí, sí, porque yo ahora voy a utilizar esta masa, la puedo hacer o con martarello, no me recuerdo bien cómo se dice en español. El roll. No, rodillo. Rodillo. Porque la ventaja de este tipo de impasto es que como ven es bastante maniable. ¿Te dieron la cédula? ¿Eh? ¿Te dieron la cédula? La tengo, la tengo. Está bien. Vamos, seguimos. Hacemos una cosa, en el momento que tú trabajas tu pasta, yo trabajo mi trivia. Hacemos así, la trivia. La trivia es, ¿cuál de estos alimentos no se realiza, ¿con cuál de estos no se realiza? ¿con cuál de estos productos no se puede hacer harina? ¿Con garbanzos, con chía o con aguacate? Es que nosotros estamos acostumbrados aquí a saber que se hace harina con todo, pero, ¿con cuál de estos alimentos no se puede hacer harina? ¿Garbanzos, chía o aguacate? Es aguacate. No se puede con el aguacate hacer harina. Por ahora, pero estamos inventando cada día algo de bueno y algo de nuevo. Y entonces, ahí salió garbanzo, eso no lo crea. El aguacate, que no se puede hacer. Sí, fue un pequeño error de máquina. que funcionó. Así es. Tengo, no, así es, no, no empiece con así es ahora, Lorraine. Si, si podemos, señor, hacer un primer plano de esta, de esta cara maravillosa que tenemos aquí, de esta simpatía eterna. Sí, porque ella me dijo que yo soy simpático. Lo máximo. El favor. Lorraine es una chef, es una chef Nikkei. En realidad, las dos personas son Nikkei. Nikkei en japonés es como decir emigrante en español. Emigrante y sus, descendientes, en, en, en japonés se dice Nikkei. Entonces, Nikkei está, se inventó un curso, un curso, o una promoción. Es un live cooking, porque yo manejo una cuenta que se llama Nikkei Pop-up, y entonces, nos pueden seguir en Instagram, y también igual que a Fundoni. Ahí estamos viendo algo ahora, acerca del, Exacto. Entonces, la meta mía es esa cara flote, la cultura Nikkei en República Dominicana, que somos bastante, dará a conocer nuestra gastronomía, nuestros platos, nuestra cultura. Pero, 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 eso no me confunde. ¿Es la gastronomía Nikkei o la gastronomía japonesa? Porque Nikkei sería mezclada. No, la gastronomía Nikkei nace de nuestra inmigración. Entonces, cuando los japoneses, nosotros los japoneses llegamos a República Dominicana, entonces, teníamos que trabajar con ingredientes locales, haciendo nuestros platos de origen. Y entonces, ese es el tipo de gastronomía que yo quiero sacar a flote, que es 100% auténtico, pero producto de nuestra inmigración, por lo tanto, es gastronomía Nikkei. Entonces, ese okonomiyaki, es un okonomiyaki Nikkei. Lo que están haciendo ahí, se llama, repítelo con calma, porque uno tiene que saberlo. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki, que va a ser, en conjunto con la exposición, no. Sí. Va en conjunto con la exposición que tenemos, la Galería 360, tú vas a hacer un cookie show ahí. Correcto. Soy invitada de Fudoni. ¿Cómo y por qué? Este 25 de, enero, el sábado a las 6 de la tarde. 25 de enero. En Galería 360. Sábado, 6 de la tarde. Si ustedes se acercan a la sala grande del 360, van a ver esa cara simpática de Lorraine, que va a preparar recetas que son el producto del Nikkei en el mundo. Exactamente. Y dar a conocer la gastronomía japonesa, porque no todo es sushi en Japón. Aquí todo el mundo cree que es sushi, no es así. No, no es sushi. Para nada. En esto estoy de acuerdo, es muy amplia, porque Japón y China están cerca en todos los casos, en todos los renglones, yo diría. Porque el producto de hoy es a mitad y mitad. Uno lo hace de un modo, uno en otro, pero estamos ahí, estamos en Asia. Y entonces eso es bonito, saber que existe alguien que puede explicar que no es solo sushi. Nosotros lo conocemos aquí porque es una moda. Y en realidad no sé si el sushi en Japón es tan famoso como es famoso aquí. El tipo de sushi que más se come en Japón es el nigiri y el sashimi. Los rollos no son lo más popular. Incluso los rollos que se preparan de una forma totalmente diferente, porque no llevan toda esa salsa. El alga va por afuera. Incluso el rollo con el arroz para afuera es un rollo Nikkei, porque nace de un chef japonés. Se debate si fue en California o Nueva, o, excúsame, California, que a los occidentales le daba asco comer eso. Decían, ¿qué es esa vaina el alga? ¿Qué es eso? Está cocinado, está vivo. Entonces lo pusieron por adentro. Espera un momento, espera un momento. Repite la vaina porque no la entendí. Entonces estaban, ¿qué es eso? Está vivo. ¿Qué es eso? Lo verde. Eso es algo. ¿Y está cocinado eso? No se cocina. ¿Cómo así? El diablo, yo no como eso. El diablo. No, no, entonces el japonés lo que hizo fue, dijo, ah, tú no te vas a comer esa vaina, tú estás loco, eso es buenísimo, míralo. Entonces lo escondió adentro del rollo. Exacto. Y ahí nace el California. Bien, tú vas a vender esa cultura gastronómica japonesa con la misma simpatía que tú estás haciéndolo aquí. Tú vas a interpretar a la gente que está en el frente este sábado, ¿a qué hora? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. ¿Usted va a hacer exactamente lo que es ahora? Claro que sí. ¿Le va a pelear a la gente? ¿Le va a decir que el californiano decía que vaina, pero lo convencimos? Ay, pelear no, dar a conocer. Yo lo que quiero es educar, yo no quiero pelear. La gente cuando pelea no se lleva bien, yo soy un amor. Por favor recuerden que este sábado, si ustedes tienen un momento de tiempo a las seis de la tarde, a las cinco, a las cinco de la tarde, dan un paseo y van a ver toda la exposición de fotos, de presentaciones que hace la embajada japonesa para explicar lo que es el año 2020, y después de paso se paran en la parte más amplia para ver cómo Lorraine va a hacer el Nikkei. Y degustación gratis. Y degustación gratis. Mientras tanto, mientras esperamos el sábado para ir a hacer esa degustación gratis, ahí a Galería 360, vamos a continuar aquí con Ray, que ya inició a preparar lo que son estos ravioli. Tiene una técnica muy hermosa de cerrarlo. Podemos ver, ame uno, para hacer ver al público la forma. Les hago ver desde el inicio. Sí, lo estamos viendo. Tienen que saber que este no es el modo clásico en cómo se hace, digamos, en Japón. Ok, yo, muy simple. Yo he visto que se hace, se cierran de dos formas, y también se pueden hacer un poquito más grandes en forma de una empanada. Hay muchas formas, hay muchas formas. de cerrar. Exacto. Entonces vamos a hacer ver este, como se va a cerrar. preferiblemente, un lado, dos, y luego voy, desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Como les decía, este impasto, como ven, no necesita agua. Ok. Doctora Carmen, mejor Carmen, yo quiero que tú me tires la idea que tú tienes del veganismo. El vegano para ti es un loco, una persona estupenda, es una persona que piensa al futuro, o es una persona que no calcula muy bien, porque si nadie de nosotros toca animales, los animales son tantos después que vemos. mira, las razones por las que ingerimos alimentos son múltiples, muy variadas, y variopinta. la gente come, la gente come porque le gusta, la gente come a veces por responsabilidad, come por salud. Y la mayoría, yo que era vegetariana, fui vegetariana durante 10 años, me aburrí de lo que yo podía conseguir aquí. hay que decir que yo no sabía cocinar en esa época, entonces, me aburrí de lo que me ofertaban, porque es lo mismo. Sí, yo me imagino porque conozco la gastronomía, yo también, y aquí hay mucho. Lo haré, lo haré. Entonces, hay que ver en qué está inscrito esa persona, si es una ideología, si es una situación de salud, si lo decidió por alguna razón. Hay gente que se enamora y cambia su forma de comer, por ejemplo, que se muda y por eso cambia su forma de comer. No tiene que ver con una enfermedad mental, pero hay una enfermedad mental, donde se encuentra mucha gente que cambia de hábitos, que se llama trastorno esquizotípico de la personalidad. Es esa persona que le gusta lo raro y mostrar las cosas raras, ver que usa el reloj más raro. Y despegarse del grupo, despegarse del grupo en manera que la gente lo vea como una persona completamente distinta del grupo. Se complace. La mayoría de la gente busca asociatividad, busca conversar y eso. Pero el trastorno esquizotípico busca que lo vean raro. Entonces, en ese tipo de personas, es frecuente encontrar que han dejado de comer carne, que han dejado de comer arroz, que han dejado de comer cosas que son típicas de la cultura donde vive. Me da la impresión, y no es que estoy tratando de decir que es así, sea bien claro, tengo el máximo respeto por todos los veganos. Pero es como las personas que se tiran de la droga por 10 años y una mañana se despiertan, empiezan a alabar a Dios y se ponen pastor. Tengo un momento de preocupación porque no la veo tan... Yo puedo pasar de un vino tinto a un vino rosado, pero es difícil pasar del vino al agua solo. ¿Me entiendes? Trato de explicar esta cosa que es muy importante. Ya vamos a hacer, vamos a cocinar lo que es... Antes de ir a una publicidad, solamente hacerles ver cómo se cocina. Yo en la sartén bien caliente, agregué un poquito de aceite y voy a proceder con esta... ¿Fuego alto? Sí, sí, fuego alto a sellarlos. ¿Cómo sellarlos? A sellarlos para hacer un colorcito también que ellos se sellan. Claro, debajo. Y luego... No le de la razón siempre tú. Porque yo sé que se sellan, señor gastrónomo, yo me informo. Y luego agregaré un poquito de agua y esta solución ya con la salsa de soya y un poco de jengibre que preparamos con antelación. No tiene avena esa solución. Porque yo vi que alguien le puso lo que es la fécula, una coreana le puso lo que es la fécula para darle el gratín debajo. En realidad esto, ya que la pasta contiene su almidón y su gluten, no lo necesita, lo van haciendo completamente solo. Es color. Ok. Entonces, ya lo tenemos aquí, lo que tú vas a ponerle, esa solución... Sí, sí. Sí, no me parece que ustedes juegan con eso de un plín que se llaman jachatsun, chuncichas. Yo le pregunto... Perdón? Jachatsun. Está bien, esa es ahí, ese mismo, ese mismo. ¿Cómo se llama, señores, la sopa tipica de América Latina? Se llama, bien y bien, gulas, caculaida o ajaco? Es uno de los tres. Yo lo digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? La pregunta era cómo se llama la sopa típica de América Latina. Yo le diría América Latina, eso es de Venezuela. Es la ajaco, que es el nombre dado a una sopa típica de América Latina, de Chile y también de la parte baja de América. Se prepara con sobra de asado o con lomo o posta del día anterior o papas también. Zanahoria, cebolla. Ayaco. 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 ¿Usted sabe hacer el ayaco? Sí, señor gastronomón. ¿Lo sabe hacer? Dentro de una ullama le viene riquísimo y bonito. ¿Y por qué no me hace el ayaco? Le vamos a hacer el ayaco, como también le voy a hacer una pregunta a la doctora. Si los animales matan a otros animales, ¿para qué comerlo? No, no, pero la pregunta yo la haría de manera distinta. Si el hombre evolucionó comiendo carne, porque el primer hombre, yo lo conté muchas veces en la historia de la gastronomía, el primer hombre comía carne de muerto, porque no tenía arma, no podía matar. Era un carroñero. Después evolucionó y empezó a comer carne asada, carne que sea cocinada. Ahora, usted me está diciendo que existe gente que renuncia a todo eso y come solo vegetales. Mira, la conformación humana de hoy, el tamaño del cerebro y muchísimas funciones que derivan del cerebro grande que tenemos como seres humanos, viene a la raza humana según estudios. Yo no estuve ahí, quizá máximo sí. Después que se descubrió. Doctora, usted. Después que el ser humano empezó a usar fuego, pudo cocinar, pudo desdoblar, romper algunas estructuras proteicas. Sí. Y eso entonces hizo que al ingerirlas ya más o menos cocinadas, se pudiera digerir y se pudiera incorporar. Eso hizo entonces que el ser humano creciera en tamaño y que por la gran cantidad de vitamina B se desarrollara más el cerebro y eso hace que después tengamos funciones cerebrales superiores como pensar, calcular, juzgar, el sentido del tiempo, muchísimas funciones que derivan de ese tamaño cerebral que adquirimos después que podemos cocinar los alimentos. Aún el hombre de las cavernas que comía carne cruda no podía aprovechar todos los nutrientes que aprovechamos el día de hoy gracias al fuego. Cuando yo preparaba esta pregunta, Lorraine que tengo aquí al lado me dijo que el ser humano tiene los colmillos. Si tiene los colmillos, es un carnívoro, ¿no? Tómate el micrófono porque si no te saco los colmillos, ¿eh? Venga. Si eres tuyo, rico. Viene, tiene. Hablamos claro. Los colmillos lo tiene el ser humano. Solamente lo… O sea, todo animal herbívoro no tiene colmillos. Los colmillos son propios de los carnívoros. La vaca no tiene… No tiene los caballos. No tiene colmillos. Entonces, por eso es que hay tanta gente llenita ahora porque quieren ser flacos pero comen hojas. Mira la vaca cómo son. Tienen que comer carne. ¡Carajo! Seguimos hablando de eso, comer carne. Tengo entendido, Lorraine, que tú tienes un proyecto nuevo. ¿Qué nuevo? Hace mucho que lo tienes. Bueno, en realidad yo abrí el proyecto fue en agosto porque hay mucha confusión con la cultura Nikkei porque entonces nosotros somos emigrantes japoneses y sus descendientes y más que emigrantes japoneses, los descendientes. Entonces, habemos un grupo grande aquí, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra costumbre. ¿Qué son ese grupo grande? ¡Dale un número! Inmigrantes registrados por la JICA, que es el Japanese International Corporation en la Embajada. Sí, en la Embajada. Ah, bueno, porque yo vi el de la página. Bueno, son ochocientos y piquitos. Son ochocientos y piquitos. ¿O de su misma...? Claro. La mayoría de la segunda generación están casadas con dominicanos. Yo soy vira lata. Yo soy vira lata. ¿Cómo es vira lata? Mi mamá es gringa, mi papá es japonés, mis abuelos dominicanos, por parte de uno de mis abuelos, descendencia española. Entonces, yo soy ciudadana del mundo. Yo soy Nikkei. Diga, diga. No, quería saber aportar algo más sobre el vino, señor gastrónomo. No tiene que aportar. Solo que preguntarle usted a ella, Gran Reserva, en Chile, ¿cuánto tiempo tiene que estar adentro de una barriga? El mismo tiempo, ya él te hizo la pregunta. Bueno, Gran Reserva es una palabra que la usa mucho Viejo Mundo y la lleva más a cabo. Un vino Gran Reserva de España debería de tener cinco años de envejecimiento, tanto en barriga como en botella. Pero Gran Reserva, la palabra Reserva y Gran Reserva venden mucho. Es más, es un término mercadológico. Y las leyes vinícolas de Chile no prohíben. Permiten. No prohíben. Y en el mundo del vino tenemos una norma que lo que no es prohibido es permitido. Como no es prohibido usarlo, entonces tiene su paso por madera. Pero no necesita cinco años. Tiene un proceso de elaboración fino, con paso por madera, con envejecimiento en botella, pero no necesariamente debe de tener los cinco años, ya que las leyes no lo prohíben y lo que no es prohibido es permitido. Así es. Entonces, ¿entendieron bien cómo está la cosa? Como ya entendimos el resultado final de esta elaboración de esta receta que nos hizo Ray en el día de hoy, que fueron? Y yo, sí, como diría Massimo. No, no, espérese, espérese, espérese. ¿Cómo es? Espérese, espérese. Ya es. Ajá. Es tan fácil. Pero les repito, les repito, esta es una variación, porque ese es un impacto que se hace en Italia con este tipo, no es el clásico. Entonces, es un raviolo. Yo a mi idea japonesa, pero es un raviolo. Es un raviolo con una idea japonesa. Tenemos que ser los jueces nosotros, probarlo para ver cómo queda. No, esto lo hacemos fuera de cámara. Señores, mira, estupendo. Al final del programa ustedes podrán ver los ingredientes para trabajar esta receta y él me va a mandar entonces la forma de preparación, que si entra a nuestras páginas, ahí también podrán ver cómo Ray preparó esta delicada. Porque siempre me relaja y me pone también nerviosa. No lo estoy relajando, pero piensen bien. Esta maravilla, maravillosa receta. Ajá. Bien. Es tan fácil. Dígame, doctora. La falta de vitamina B12 puede causar anemia. Se llama anemia megaloblástica. Y como todas las anemias, debilita tu capacidad para desenvolverte en todas las áreas. Si eres vegetariano, si eres vegano, es necesario que con frecuencia te hagas análisis y veas si tienes anemia y así sabes cuáles alimentos consumir más, si tienes que usar algún suplemento. Y evitar entonces problemas por una dieta llevada sin control. Pero tenemos que dar cuenta también y ser honestos, cuando uno llega a ser vegano, es que ya estudió lo que quiere decir ser vegano. Porque no es que uno se despierta a la mañana y decide ser... Lo hace, me imagino, paso a paso. Hay gente así que lo hace. Ahora, esa gente no la quiero conocer porque es muy peligrosa. Por ahora, agradecemos a este señor que está aquí, que es más itañolo que otra cosa. Entonces, que preparó un don, un chaun, un braviolo. Un chaun, un braviolo, ya se salvó. Agradecemos la presencia de estas dos señoritas maravillosas que vinieron a presentar lo que van a hacer en Galería 360. Ella cocina, ella expone. Don Morigato. ¿Eh? Don Morigato. Don Morigato. Gracias a Norca que con su presencia maravillosa de morena estupenda presentó un vino tinto y naturalmente a la doctora. Gracias a ustedes. A mí no, ni media palabra con la chef del mandil. Maidio. Señores, hasta mañana. Chao, chao, chao. Bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.